No, no sé, pero entiendo bastante cuando la gente habla, porque yo me crié en una época en que los padres no querían que sus hijos aprendieran Mapungun. Era una sociedad muy cerrada, muy racista, la sigue siendo hoy día todavía. Entonces había un proceso de integración, querían que uno se mimetizara con la sociedad, y por lo tanto no se le trabara la lengua como decían los viejos, para los efectos de que uno hablara bien el castellano. Y por eso ya ahora estoy muy viejo, digamos, para empezar a aprender el idioma, ¿no? O sea, usted con su abuela, que usted me dijo que murió pasados los 100 años y que no hablaba castellano, se comunicaba casi de una manera corporal, de una manera energética, sin un vocabulario en común. Es que los abuelos y las abuelas somos de cariño, de afecto, de ternura con los niños, sobre todo cuando uno es chico. De tal manera que sobran las palabras, lo que hay es el afecto, el cariño, con que ellos nos tratan a nosotros, y con que mi abuela me trataba a mí, que murió muy viejísima por lo demás, como dejo, cerca de 100 años tenía mi abuelita. Intendente, ¿usted hoy se siente más chileno, más huinca o más mapuche? No, yo me siento como soy, yo nunca he renegado de ni del Huanchumilla ni del Jaramillo, yo soy ciudadano chileno, descendiente del pueblo mapuche, eso soy yo. Soy abogado, soy padre de familia, soy profesional, soy político, de tal manera que yo mi identidad la tengo plenamente clarificada, no niego de ninguna de estas cosas. Tampoco reniego de mi madre, por supuesto, soy Jaramillo, por ese lado, conozco el mundo, conozco el Estado, conozco la política, conozco las élites, he estado trabajando, de tal manera que yo tengo, me considero una persona con una visión integral de lo que yo soy y de los lugares en que a mí me ha tocado trabajar. Usted dice que no niega sus orígenes, pero al revés, ¿es una persona que se ha interesado en sus orígenes? ¿Le ha interesado usted el pueblo mapuche y su cultura? Bueno, yo lo viví, como digo, con mi abuela y mis tías y mi padre, que mi padre hablaba perfectamente, muy bien Madubungún, y por lo tanto ha sido todo un proceso, porque yo he pasado por diversas etapas, allá cuando era niño, en que este no era tema en la sociedad, por lo tanto había un proceso de integración. Bueno, después viene la dictadura, después viene el renacimiento de la democracia, con lo cual nace también la identidad mapuche que se explaya en todas partes. Entonces en esa época yo era diputado, en el año 90 fui elegido, y por lo tanto esto es un proceso también de descubrimiento de lo que uno es, de dónde viene, y a partir de ahí uno empieza a estudiar también la historia, en profundidad, para olvidarse de lo que le enseñaron en la educación secundaria, en mi caso, sobre la pacificación de la Araucanía, entre comillas. Entonces esto ha sido por mí un proceso de toda mi vida, que culmina, digamos, con un conocimiento de la historia que tengo yo, y que me permite emitir juicios respecto de cómo llegó el Estado a la región de la Araucanía, y qué es lo que le duele y les irrita a muchos en Chile, y a todas las élites santiaguinas, cuando yo abro esa herida, y les digo, mira, lo que hay aquí en el fondo es esto, esto pasó hace 130 años atrás. Y entonces a la gente no le gusta cuando uno revuelve las heridas, y dice, mire, esto es lo que hay. Entonces no le gusta. Y yo lo que he hecho es eso. Yo me coloqué como un médico que va y hace un diagnóstico de la enfermedad. Abro el cuerpo y dice, mire, esta es la enfermedad. Lo que yo he dicho no es una cosa subjetiva mía. No es un cuento que yo he armado. ¿Y ese paciente tiene cura o está terminal? Ese paciente, por supuesto, tiene cura, pero pocha que es difícil la solución. Porque, en primer lugar, hay una falta de comprensión en la sociedad chilena tremenda. Pero si hoy día a mí me han atacado, pero de todas partes, de todo el mundo. Y entonces como que yo que hice el diagnóstico en estos tres meses, de manera muy fuerte, como que yo fuera el responsable de lo que ha pasado aquí en los últimos 150 años. Yo me he limitado a ser de médico, a decir, mire, esta es la enfermedad que tenemos. Tenemos un conflicto entre el pueblo mojuche y el Estado, que nace de cuando el Estado chileno llegó allá. Si aquí es el año 1810, 1818, en el Chile Central, allá llega con la guerra final del año 1881, 70 años después. Y de la manera que llegó. Y los procesos sociales son así. Entonces ha sido duro, fuerte. ¿Usted no se ha sentido, intendente, en algún momento?